Música ¿Qué tal mis queridos amigos del lado Yo Crecer y del Centro ART? Les saluda nuevamente con ustedes el psicólogo Humberto del Castillo Drago Aquí desde Medellín, Colombia, como ustedes saben Yo soy peruano, pero vivo hace ya muchos años aquí en Colombia Por gracia de Dios, una verdadera bendición para mí haber llegado a estas tierras colombianas Y concretamente a Medellín, Colombia Vamos a hablar hoy día de la comunicación de las existencias y la amistad ¿Qué cosa es eso de la comunicación de las existencias? ¿Y qué tiene que ver con la amistad? Lo primero, querido amigo y hermano, que tenemos que decir es que tú y yo somos un ser para el encuentro Es decir, para el amor, no hemos nacido para ser infelices, para estar con la cara larga, con cara de pistola No, no, de ninguna manera, somos seres para el amor, para la comunicación Por tanto tú y yo no podemos vivir solos Hemos sido hechos para la comunión y comunicación Por eso mucha gente a veces se deprime Porque se fue aislando poco a poco El ser humano es persona, ser abierto a la comunicación Capaz de escucha y respuesta, de diálogo y comunión El ser humano es una criatura, es una persona Es un ser abierto al encuentro Y habría que decir más, inmerso en el dinamismo del encuentro Y esto parece un poquito filosófico Pero finalmente, ¿qué cosa es lo que quiero decir con todo esto, querido amigo, querido hermano? Que nosotros estamos en una dinámica de encontrarnos con nosotros Todo el tiempo nos estamos encontrando con los demás Y ahora, más todavía por el tema de las redes sociales El YouTube, el WhatsApp Estamos muy comunicados Y nos estamos encontrando constantemente con las personas Pero vamos a un tema un poquito más profundo Que simplemente mandarle un WhatsApp a alguien Al hablar de comunión entre dos seres Nos referimos generalmente a las palabras yo y tú en singular Lo que no quiere decir que la comunión sea algo imposible De realizar más allá de dos personas Y que no haya para cada persona más de un ser humano Con el cual comunicarse y encontrarse La comunión entre el otro y el yo Ocurrirá cuando el yo Cuando el yo acepte el llamado Que le viene el otro Y este a su vez Acepte el llamado que le viene el yo Es decir, hay ese encuentro entre dos personas Cuando uno acepta, cuando uno recibe Pero también cuando uno sale al encuentro Es importante entender que necesitamos de los otros Para realizarnos Para ser felices Para planificar nuestra vida Necesitamos de los otros Para alcanzar la perfección Cada uno de mis hermanos humanos Me da algo que yo necesito Me exige Y pide que sea yo mismo ¿Cómo podemos entender esto? Pongamos un ejemplo Existen tres amigos Juanes, Camilo y Felipe Supongamos que Juanes muriera Camilo perdería no solamente a Juanes Sino la parte de Juanes Que hay en Felipe Y Felipe pierde no solamente a Juanes Sino también la parte de Juanes Que hay en Camilo En cada uno de mis amigos Hay algo Que solo otro amigo Puede mostrar plenamente Por mí mismo No soy lo bastante completo Como para poner en actividad Al hombre total e integral Necesito otras luces Además de las mías Para mostrar todas sus facetas Ahora que Juanes ha muerto Nunca volverá a ver La reacción de Camilo Ante una broma típica de Juanes Lejos de tener más de Camilo Al tenerle solo para mí Ahora que Juanes ha muerto Tengo menos de él ¿No? Ahí le recomiendo el libro Los cuatro amores De Lewis ¿No? Que habla de este tema De manera muy profunda Y muy hermosa además ¿No? Todo esto nos ayuda a entender Cómo necesitamos de aquello Que es único Y repetible del otro Como solo algunas personas Son capaces de darnos Solamente esta persona Me da eso Y a su vez Tomamos conciencia De que la relación Que nosotros establecemos Con cada persona En particular Es única E insistituible Lo que yo le pueda dar Al otro También es por tanto Único E irrepetible No se puede sustituir Es evidente Que realizar una auténtica Comunión existencial No es cosa fácil No se trata Únicamente De establecer Un acuerdo De pensamientos Y actos Se trata De encontrarnos Vital Existencial Profundamente Con el otro Mi vida interior Con la vida Interior de otro No se trata De vencer Obstáculos Barreras Mieros Temor Y comunicarnos Con los demás Más bien Se trata De eso Se trata De vivir La comunión Existencial Y profunda Se trata De vencer Esos obstáculos Esas barreras Tú y yo Querido amigo Tú y yo Querido hermano Estamos invitados A vivir Esta comunicación De las existentes Existimos Para ser felices Viviendo el amor Y la comunicación Esta comunicación Existencial Entonces Se da de manera Muy hermosa En la amistad ¿Qué es la amistad? La amistad Es confianza Es ayuda Es apoyo Es sinceridad Es ideal común El escritor francés Saint-Exupery Expresa con palabras Muy hermosas Ese anhelo Y aprecio Por la amistad Verdadera Y dice Por esta razón Amigo mío Tengo tantas Necesidades De tu amistad Tengo sed De un compañero Que respete En mí Por encima De los litigios De la razón El peregrino De aquel fuego Estoy tan cansado De polémicas De exclusividades De fanatismos En tu casa Puedo entrar Sin vestirme Como uniforme Sin someterme A la recitación De un Corán Sin renunciar A nada De mi patria interior Junto a ti No tengo ya Que disculparme No tengo Que defenderme No tengo Que probar nada Más allá Más allá De mis Pobres De mis Palabras Torpes Dice San Isuperín Más allá De los Razonamientos Que me puedan Engañar Tú honras En mí Simplemente Al hombre Tú honras En mí Al embajador De creencia De costumbres De amores Particulares Si refiero De ti Lejos De menoscabarte Te engrandezco Me interrogas Como se interroga El viajero Amigo mío Tengo necesidad De ti Como de una cumbre Donde se puede respirar Qué profundo Y hermoso Todo lo que hemos leído ¿Quién no ha experimentado Este hambre De amistad? Se trata De una expresión Fundamental Del amor Tú y yo Necesitamos Ser amigos Tú y yo Necesitamos De los amigos Porque es una expresión Del amor Se trata De una expresión Fundamental Del amor Y es la relación Más universal Que una persona Puede experimentar Es la relación Que subsiste A cualquier Otra Sin pretender Perdurar Entonces La comunicación De las existencias Esa comunicación Profunda Es el tú y yo Que vi en una comunión Se plasma Y se da En esta amistad Que todos Necesitamos La amistad Supone una elección Mutua La amistad Es gratuita La amistad Tiene mucho De misterioso La amistad Tiene una historia Son todos estos Rasgos de la amistad La amistad Requiere personas Virtuosas La amistad La amistad Crea una mutua Influencia Y por último Otra característica De la amistad Es que Cada amigo Es único Irrepetible Son características De la amistad Que en otro audio Vamos a profundizar Un poquito más Pero qué interesante Vivir cada una De estas características La amistad Comúnica Como mutua Influencia Requiere personas Virtuosas Cada amistad Tiene una historia ¿No? Qué hermoso Entender Digamos Que somos seres Para el encuentro Somos seres Para el amor Entendernos Las personas Como una Interioridad abierta Que usualmente Es habitada Por muchas personas Quienes habitan Tu interior ¿Cuántas personas Habitan tu corazón? ¿Cuántos amigos Tienen de verdad Los que están En las buenas Y en las malas Contigo? Es una manera De hablar De ciertas personas Que en cierto modo Han configurado Tu vida Personas Sin las cuales Se te hace difícil Entenderte a ti mismo O imaginarte Si quieres Resulta entonces Fundamental Para nuestra vida humana Lanzarnos Al desafío De la comunicación De las existencias Y la auténtica Amistad Muy bien Querido amigo Espero haberte edificado Con este audio Lánzate a tener amigos Lánzate A buscar A esos amigos Que son únicos Y repetibles Búscanos entonces En el canal Youtube Con Humberto Del Castillo Drago Agréganos Al 57 313 660 3068 Para que te lleguen Estos audios A tu vaso Muchas gracias Hasta la próxima Y concluimos Recordándote Que la virtud Es la reconciliación De las facultades Del ser humano Hasta la próxima Hasta la próxima